El Departamento de Investigaciones de la Delegación de Soyapango está en madrugada desarrollado la operatividad Libertad. Es la tercera operación que desarrollamos en los municipios de acá de Soyapango. Dentro de ellos tenemos 21 personas detenidas por los delitos de falsedad ideológica, daños, hurto, tenemos por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas. Dentro de estas detenciones pues estamos resolviendo 10 casos. 10 casos para la sociedad de Ilopango y Soyapango. El Departamento de Investigaciones de esta delegación en operación conjunta con la Fuerza Armada hemos trabajado la madrugada completa para hacer estas detenciones. Pretendemos en el laxo del día hacer 21 intimaciones más en penales. Penales de Izalco, tenemos penal de Chalatenango, de Barrios y otros penales a nivel nacional que vamos a hacer en el laxo del día. Para nosotros son todos los detenidos de relevancia, verdad, porque pertenecen a un programa de Santa Lucía, de la Mara MS, donde, bueno, hay casos de relevancia como la muerte del papá de un agente del PPI. Dentro de estas detenciones está este caso de relevancia, verdad, que Fiscalía de Soyapango ha librado las detenciones administrativas para todas estas personas, verdad, y pues hacerlas llegar a los juzgados que corresponden en su tiempo necesario por parte de Fiscalía. Gracias por ver el video.